Rosario de Liberación y Sanidad del Padre Moisés Larraga Medellín. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 91 Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte. Te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota pleno sol. Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones, y pisarás cachorros de león y dragones. Pues el que a mí se acogió, lo libraré. Lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará y yo le responderé, y estaré con él en la desgracia. Lo salvaré y lo enalteceré. Lo saciaré de días numerosos, y haré que pueda ver mi salvación. Libera a Jesús a tu pueblo. Libera a Jesús a los hombres enfermos y mujeres, por el odio, el vicio, la apatía religiosa. Libéranos Jesús de la influencia maligna. Rompe las cadenas a través de esta alabanza. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libera Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libera Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos Amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Por el santo nombre de Jesús Padre, te pedimos que nos liberes Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, sana a los enfermos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, libera nuestra familia Libera nuestra casa Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos de nuestros enemigos Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús de la corrupción y los vicios Por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, liberanos Jesús de la desgracia De la pobreza, de los fracasos, de los accidentes, de las enfermedades Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble En la tierra, en los cielos y en los abismos Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sáname Jesús sálvame, Jesús libera Jesús ten piedad de mí Jesús sáname, Jesús sálvame, Jesús libera Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos Amén Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Padre Santo, Padre Bueno, Padre Misericordioso Por el amor que le tienes a tu Hijo Jesucristo y por su dulce nombre Hoy te pedimos que tengas compasión de los enfermos Que libres a los oprimidos Padre Bueno, muchos hombres y mujeres estamos oprimidos Por los vicios, por el resentimiento, por el recuerdo de una amarga infancia Por el abandono de un padre o de una madre Padre Bueno, por el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo Libéranos Muchos hombres y mujeres hemos andado en la corrupción y el pecado En la brujería, en los horóscopos En la yoga, en la ouija, en el satanismo Libéranos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo Porque al nombre de Jesús Toda rodilla se dobla en el cielo, la tierra y los abismos Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí Jesús, sálvame Jesús, libérame Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Jesús, sálvame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la lujuria. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la ambición. Al nombre de Jesús, huye el espíritu del resentimiento y del odio. Al nombre de Jesús, huye el espíritu de la pereza espiritual. El nombre de Jesús, unifica a las familias, santifica a los hijos. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, liberame. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús me libera, quedo verdaderamente liberado. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Todos. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, libérame. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piados, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.